Primero, llegó Juliana. ¡Primero! ¡Buenos! Hola, hola, bienvenida a mi mañana. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, te invito a la cocina. Todo tranqui, cuidado. El hombre sin cejas, el chino, toda gente muy seria. Sí, Juliana, ahora te vio con miedo. No, no, no. ¿Son de comer cosas dulces? Tengo la suerte, porque la gente me ve y me dice, seguro que no comes nada. Y tengo la suerte de poder comer de todo. ¿Vos sos de las que tienen la genética, que te mantenés flaca, independientemente de lo que comés? Siempre, desde chiquita comí mucho. Hago mucha actividad física, pero no me cuido. No te cuidas. Como lo que me guste. Bien, pero igual comés sano, así le llevas por una cuestión de la salud, de esas cosas. Exactamente, como sano porque primero me hace bien y porque soy consciente de que una buena alimentación te previene. No, y te previene... Sí, enfermedades y poder llegar a más. Sí, sí, hay un libro que habla justamente de la importancia de los alimentos porque previene muchas enfermedades. Sí, enfermedades o llegar a viejito, pero mejor estado, ¿no? Pero no me privo de nada de lo que me gusta comer. Y también esto está bueno para las nenas. Vos tenés dos nenas. Tengo a Valentina, que tiene 12 años, va a cumplir ahora 13, y a Antonia, que cumplió el sábado 4. 4 años, bueno, y es importante, ¿no? En serio, a los nenes desde chiquitos darles el ejemplo. Ellos comen lo mismo que comemos nosotros y me encanta que puedan probar y comer de todo. verduras, frutas, carne, pollo, pescado, y por suerte las dos comen de todo. Bueno, muy bien. Y en tu casa, ¿vos cocinás así a veces cuando estás con tiempo? Ahora me imagino que andás corriendo... Bueno, las mujeres estamos ya acostumbradas a hacer... ¿A cocinar? No, hacen muchas cosas, ¿no? Acá las mujeres estamos... Hacemos mucho más cosas que los hombres porque somos madres, porque nos ocupamos de la casa, trabajamos, nos ocupamos del marido. En mi caso, personal, me gusta cocinar y cada vez que... Casi todos los días, cuando estamos en casa. ¿Casi todos los días cocino? Sí, no, como tengo menos tiempo, no cocino nada rebuscado, pero estoy yo en la cocina. ¿Cuál es un plato que está todas las semanas en casa? Algo así que decís, bueno, esto siempre alguna noche está... Se juntan a la noche, ¿no? Sí, una vez por semana tratamos siempre de comer todos juntos con los hijos de Mauricio. ¿Cuántos son ahí? Mauricio tiene tres hijos mayores, más Antonia cuatro, más Valentina cinco, somos siete. Siete. Divertida, mesa, grande. Bueno, bien. Y cada vez que podemos, una vez por semana, nos juntamos todos a comer en familia. Y ahí sí, me encanta ir a hacer las compras, prepararles la comida, porque además también cocinar es como una demostración de amor. Yo a vos, yo no dije nada, ¿no? Pero yo a vos te vi en el barrio chino, te juro. Estabas comprando, eras vos o no. Soy yo. Ah, sos vos. Obvio que soy. Soy del barrio chino. Especialmente cuando, me encanta y cuando viene gente a comer, porque además también, para el que cocina, que lo sabrás, muchas veces es lindo ir a ver, porque de repente, no sé, no sabías que había espárragos o hongos o verduras de estación. No sabías cuál es el producto de estación, qué es lo que está. Sí, o a veces él te dice, uy, probá que vinieron buenos los, no sé, los tomates o las berenjenas. No, aparte, para la gente el producto de estación es importante, porque lo compras en el mejor momento y más barato imposible. Exactamente. O sea, a veces querés un producto que no existe en ese momento y no va a estar rico, no está buena la cosa. Pero te vi, te vi ahí eligiendo. Qué bueno. Yo digo... Pero no me saludaste. ¿Cómo no te... No, porque yo a mí no me gusta molestar. Yo no molesto, pero... Son siete, son familiares, Mauricio, familiares, le gusta reunir a los hijos, a vos, a la familia. Muy, 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 muy familiares. O sea, hay algo que me enamoró mucho de él, es de ver lo buen padre que era y la importancia y el valor que le da a la familia y a los afectos. Somos su cable a tierra. Eso es importante. Muy importante. Es que hoy vuelve a la noche. Bueno, estos días... No, ahora... Imposible. No, ahora no, pero normalmente cuando la vida se estabiliza de nuevo. Arranca muy temprano. Arranca como a las siete de la mañana y trata en lo posible de a las ocho estar de vuelta en casa y estar en el momento de la cena familiar y compartir un rato con Antonia. Está bien. Es muy buen papá. ¿Él cocina algo o no? No. No. La cocina no. Ni lo dejo. Ni... Ah, porque hace un enchastre tremendo. Ahí sí le dice, me quiero hacer un... No, no, deja, 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 que te lo hago yo mejor. Vos jugá con Antonia que en la cocina... Es decir, cocina como baila, algo así es. No, no. ¿Qué hace mejor? Baila mejor. Baila mejor que... Uh, bueno, ¿qué es eso? No, yo escuché que la hija lo criticaba que no bailaba bien, algo así. No, no, no. ¿Baila bien o no? Baila, es divertido. ¿Él es divertido? Él es divertido, pero no va. No, 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 bien. Está bien. Él dice que no, no, yo escuché. Y bueno, a él le gusta. Me escucho como cualquier y dice que está aprendiendo. A él le gusta y le divierte bailar y bueno. Y bueno. Y bueno. Prefiero que baile antes que cante. Ah, cantar no es fuerte. Yo prefiero que... A él le gusta cantar, el canto le gusta, pero yo prefiero que baile y no que cante. Bueno, bueno, que baile. Bueno, vamos a... Descantar a comer algo dulce independientemente de todo esto. Me encanta lo dulce. Y si querés sentarte, si querés venir, vamos a ir viendo. Vamos a hacer así. ¿Vos estudiaste cocina en un momento? ¿Cuándo terminé? Sí, ¿vos en algún momento hace muchos años estudiaste cocina? Cuando terminé el colegio me anoté en un curso de cocina en Belgrano. Sí, sí, en lo de Alicia. En lo de Alicia Berger, que su hermana... ¿Cómo era el nombre de la hermana? Graciela. Graciela era la que estaba ahí al frente. Su hermana fue mi profesora y estudié un año. Un año. Y después siempre mirar, porque me gusta comer. Soy como autodidacta. Así que trato de aprender a mirar. Sacás ideas, tenés ciertas técnicas y a partir de ahí avanzás. O cuando voy a un lugar y me gusta algo. A veces, muchas veces saco fotos para no olvidarme. Ah, de algo que te llamó la atención, te sorprendió. Mezclas de cosas, una ensalada que tenía algo que me pareció original. Bueno, yo cocino más seguido por ahí, pero... No, pero sabés que es algo... No, sabés que es algo que hago. Yo tengo siempre tipo una libretita, ¿qué es yo? Y voy a un lugar, a cualquiera, a Bodegón, a la esquina, ¿qué es yo? Y veo una combinación, digo, che, qué buena idea esta y me la anoto. Bueno, yo le saco fotos. Vos le sacás fotos. Muy bien. Está muy bien. Yo soy, con la tecnología, un desastre. Yo también, ¿eh? No te creas. Bueno. Pancakes, ¿los conocés? Los conozco. No los sé hacer, así que ahí estuve chusmeando cómo estuviste haciendo la receta. Después que me pediste, por favor, pasame la receta que hoy a la noche se los quiero hacer a Mauricio. Además, esta mezcla que dijiste le encanta. ¿Y cuál es la hija? Hay una hija que le encanta esto. ¿Cuál de las dos? Mi hija Valentín. No, y Antonia también hace lo que vos dijiste. Agarra la cucharita. Ah, del tote. No, no te frenas más. Que nos debe estar mirando, Antonia. Bueno, le mandamos un beso a Antonia. Ahora te vamos a hacer este postre, Antonia. Mauricio con Antonia, ¿cómo es? Porque le llegó ya... Mueren, mueren. Es mutuo el amor. Digamos, a una edad volvió, volvió a tirar al piso a jugar, los chichos y todo. Él tenía muchas ganas de tener un hijo, una hija, y la verdad que muchas veces veo que es tan alegre ella, y tiene tanto amor que digo, se nota que la hicimos con mucho amor y que la buscamos mucho, porque es una nena muy alegre y ellos tienen un amor especial, ambos. Él por ella y ella por él. Sí, yo una vez te escuché decir que ella, por ejemplo, cuando él sabe, escucha al ascensor, que yo sabe que es el padre, se vuelve loca, ¿no? Sí, sí, sale de atrás y dice, hola, papá, o si se está bañando, dice, papá, llegaste, estoy acá. Bueno, buenísimo, impresionante. ¿Y dónde fue el flechazo? Este Macri, vos lo conocías, ¿no? Perdóname, yo punto así. Digo, lo conocías, vos ya lo... Yo soy hincha de boca de todo... ¿Te gustaba antes? No, no me gustaba antes. ¿Viste que hay gente que lo que le pasa a mucha gente es... No, que no, nunca... Ves a alguien todo el tiempo y no te gusta y de repente pasa algo, plum, y decís, ¿qué pasó acá? No lo fichaba o no me gustaba porque tampoco lo tenía en mi cabeza. No lo registraba. No lo registraba. Además, yo estaba casada con el papá de mi hija. Lo conocía porque soy hincha de boca, como toda mi familia. Claro, cuando era presidente. Así que cuando era presidente conocía a Mauricio por ser presidente de boca y después lo conocía porque era el jefe de gobierno, pero nunca le presté atención... ¿Nunca como hombre lo había admirado? No. Él es amigo de mi hermano mayor de hace muchos años, se conocían, y una vez yo hacía poquito que estaba separada y me invitó a salir. ¿Pero que de golpe te tocó el timbre? No. ¿Ah, no? ¿Qué sucedió? No lo he visto, pero nunca de charlar, de hablar, y hacía muy poquito tiempo que estaba separado. Me llamó un día para invitarme a salir y dije, uy, no sé, como que me sorprendió, me gustó, pero me daba como... No conocía a Mauricio Macri como era como persona, y dije, uy, no, no sé si voy a aceptar, porque el hecho de que sea público y que se dedicara a la política me asustaba. Pero finalmente acepté. Y cuando conociste a la persona te enamoraste. Y al muy poquito tiempo tuve la suerte de poder compartir tres días increíbles con él y conocí una persona... Otro Mauricio. Exactamente diferente a la imagen que yo tenía. Una persona sensible, cariñosa, simple, buen papá, no sé, fue un flechazo que nos pasó a los dos. Yo tenía otra versión. No, 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 polémico. ¿Qué versión tenías? Bueno, decidí si estoy equivocado. Y es que si tenías otra... Que estaban en el gimnasio. No, no. Bueno, yo tenía la versión que tengo. Y que te enamoraste como loca, ¿sí? Cuando él te empezó a cantar canciones de... Ay, no, polémico. No, polémico. Que cuando lo escuchaste cantar fue algo que fue un flechazo, dijiste... No, 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 no. De mi hombre. No, nada que ver. Además, Mauricio va muy temprano al gimnasio, no en mis mismos horarios, yo iba más tarde. Y a esa hora, tan dormido, no me lo imagino cantando, pues, no. Ah, bueno, yo había escuchado que era así. Bueno, pregunta... Esto lo ocultó, Ariel. Lo ocultó, bueno, a mí me lo dijo Rinaldi. Yo no lo dije, me lo dijo Rinaldi. Bueno, muy bien. Ahí está. Vamos a hacer esto. Ahora vos sos Mauricio Presidente. Vos en la política no andás mucho, ¿no? O no andabas, ¿no era algo que...? No, me importaba como le importa a un ciudadano. Sí, aparte, como un ciudadano. Pero por supuesto que después de seis años de estar al lado de alguien que está comprometido, que trabaja todos los días con todo su amor y con todo un equipo para que la gente viva mejor, aunque no quiera te involucrar y aprender más, pero... Vos sos igual, vos sos primera dama de la ciudad, ya. Yo no tengo el título de primera dama. Y bueno, pero ese... No importa, no tenés el título, pero sos la primera dama de la ciudad, digamos así. Bueno, puede ser. Yo siento que soy la mujer de Mauricio, soy un montón de cosas, pero no pongo ni el foco en mí ni el título de primera dama. Sí, pero igual eso te lleva a ciertas obligaciones, responsabilidades y demás. Por supuesto, por supuesto. Te comprometiste, te comprometes con la gente. Lo hago y me encanta acompañar a mi marido y me encanta ocupar el rol que me toque, siempre siendo la misma persona que fui siempre y sin perder mi esencia, que creo que eso es lo más importante. Yo sigo haciendo mi vida normal, trabajo, voy a la puerta del colegio a buscar a mis hijas, voy a hacer las compras, voy al banco. Y ahí que volviste como a la actividad laboral que vos tenías, porque bueno, ahora... ¿Es así o no? Sí, es así. Yo toda mi vida trabajé, desde los 18 años, es algo que nos inculcaron mis padres, desde muy chicos a todos, somos cinco hijos, yo soy la más chica, y nuestros padres siempre nos inculcaron esto del trabajo y del esfuerzo y de ponerle mucho amor a lo que uno hace. Así que a los 18 años yo me puse a trabajar y trabajé full time durante muchos años, hasta que fui mamá y bueno... ¿Te tomás tus periodos? No, y tuve la suerte también de trabajar con tu familia, con mi madre y con mi hermana, me ayuda también a poder decir, bueno, me manejo mis horarios o ir menos tiempo. Y también el hecho de acompañar a Mauricio me requiere mucho tiempo y él me necesita y a mí me gusta acompañarlo. Y la verdad que te dan ganas de hacer y de ayudar cuando vos ves todo lo que hacen. Es lindo, es lindo. Me llena de... Yo sé que es un sacrificio, pero es un sacrificio que vale la pena. Muchas veces mis amigas me dicen, guau, la verdad, pobre, o se van de viaje, o se van a... Y me dicen, qué sacrificado que es todo esto, pero la verdad que cuando uno lo hace con amor y este sacrificio ves que vale la pena... Lo haces con gusto. Lo haces con todo el amor y la responsabilidad. Bueno, aparte también tenés, digamos, todo el esfuerzo y demás, pero también la posibilidad y la oportunidad de ayudar a mucha gente, ¿no? Por supuesto. De que mucha gente tenga una vida mejor y demás. Eso es algo muy importante, de que la gente a veces dice, la política es una herramienta que bien utilizada le puede salvar la vida y ayudar a mucha gente, a que mucha gente pueda vivir mejor y mejorar la calidad de vida de la gente. Y en lo personal soy una persona que siempre me gusta aprender y crecer y sin duda este es un momento de mucho aprendizaje, de valorar, de agradecer y decir, bueno, si estoy en este lugar y puedo hacer algo por el otro, bienvenido sea. Muy bien. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Vamos a comer, vamos a probar. ¡Atención, Antonia! Acaba. Que si me está mirando le mando un beso. Cuatro años tiene, ¿no? Cuatro, acaba de cumplir. Y te digo algo más. ¿Qué hicieron para el cumple? No. No me invitaron, che, estoy re mal. Es que son momentos de, los fines de semana también trabajamos. Se trabaja 24 horas ahora. Así que el sábado solamente le soplamos las velitas con la familia, pero hoy a la tarde, ahora cuando me voy de acá a mi casa, les dejo con sus amiguitos del jardín. Ah, con los amiguitos del jardín. Bueno, ¿cuántos son? ¡Veintidós! Más otros nenitos. Pero a esa edad van las mamás, todo. Tenés veintidós, más veintipico de madres. Sí, pero no lo hago en mi casa, lo hago... Ah, en un saloncito, en un saloncito. Muy bien. Sanguchito de migas, gaseosas. Y cocina más mucho. El chino te puede ir a cocinar algo, si querés, ¿eh? Es más, le dije, por favor, mi amor, te pido... Y no metan a la cocina. No, no, no. El chino puede ir, Juliana. Por favor, venga a soplar la velita, Antonio. ¿Eh? El chino puede ir a cocinar algo, si querés, o el hombre sin cejas. ¿O vos? Yo también, sí. Está cerca vos. Yo de acá, bueno, yo tengo la suerte de... Vengo acá, llego a las 10 y 10, hacemos programa. Me dijeron que venís más temprano y que desde muy temprano tenés mucha energía. Ay, no sabemos lo que es. Mucha. Y le pongo... ¿Qué le pone al mate? ¿Qué le pone al mate? No, no, no. ¿Qué le pone al mate todavía? No le pongo nada. Pero trato de ponerle energía. Si no, aparte que está bueno, viste, es la gente mira y que la gente le transmitas un poco de... Alegría. Alegría, buena onda. Estamos bien, estamos bien. Que la gente sepa que se puede ser feliz. Ay. Comiendo esto seguro. Ay, mi autoayuda, Ariel. Muy de autoayuda estás hoy. Estoy leyendo un libro de autoayuda. Muy bien. En secreto. Increíble. Juliana al postre. Increíble, no me lo comí todo porque... No, que este es el tercero. No, no me lo comí todo porque quiero comarla rapidita, quiero probarla. La comida cuadrino. Es verdad, les gusta la carne. Les gusta compartir asados en familia, así de fines de semana. Todos los fines de semana. Ay, asados. Ay, asados. Con familia y amigos. Con familia y amigos. Es que el asado es para familia y amigos. Y Mauricio es muy amiguero. Tiene amigos desde hace 50 años. Opa. Bueno, los amigos de la vida. Los amigos de la vida y la verdad. Él tiene como dos grandes amigos, puede ser como medio amigos, medio hermanos. No, tiene muchos amigos. Pero hay algunos más hermanos. Hay varios que son muy cercanos. Está bien. Amigos por todos los hoy, comparte asado. Esto es colita de cuadril. ¿Sí? Yo te vi eligiendo un carré de cerdo en el mercado chino, que es lo que... ¿Viste? Tiene mucho cerdo ahí. No, me te confundiste ahí. ¿No? No. No estaba comprando carré de cerdo. Bueno, estabas hablando a alguien y la heladera estaba con los carrés de cerdo atado. Yo dije, esta mujer va a ganar un carré de cerdo. No, no, no. Sí, pero te vi con los pescados. Pescados, sí. Eh, pescado. ¿Cuál es? ¿El salmón comen? Por ejemplo, salmón, filé de merluza. De todo. Salmón, lenguado, filé de merluza, hecho milanesa para las chicas con puré. Bueno, muy bien.